El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote a aviatar. Comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se lo dio también a quienes estaban con él y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar nos sitúa frente a una de las instituciones más fuertes de Israel, el sábado. Para los judíos, el sábado es el día consagrado al Señor, y no se puede trabajar, no se puede hacer absolutamente nada, aunque alguna persona necesite que le socorran o ayuden. No son pocos los enfrentamientos que los evangelios nos narran entre Jesús y los judíos, precisamente por no saber ubicar la ley en la vida. La ley no es mala, es necesaria. Son las señales que nos indican el camino para llevar a la práctica el amor. ¿Qué sería de nuestro mundo y de nuestra sociedad si no tuviéramos leyes? Pero no podemos olvidarnos de que la ley se hace para ayudar al ser humano y no para esclavizarlo. Prevalece siempre la ley del amor, la misericordia, la compasión con los demás. Por eso, a un discípulo de Jesús se le identifica con el amor al prójimo, porque no hay mandamiento mayor que este. Jesús, hoy nos recuerda que debe existir un sentido profundo en nuestro ordenamiento y en el centro de todas nuestras decisiones no podemos dejar de ver a la humanidad necesitada. Mirando nuestro entorno, nuestra realidad, con tantos cuestionamientos a las leyes, ¿Cómo vivimos nosotros en la escucha de los mandatos del Señor? ¿Una escucha que se traduzca en obediencia profunda? ¿Descubrimos en los mandatos que Dios nos regala su profundidad, su sentido? ¿Cómo los hacemos presente en nuestra vida? Que tengan un bendecido martes.